Los cursos de invierno van a comenzar el día domingo 16 de julio, segunda jornada va a ser el 23 y la última el día 30 de julio. Van a comenzar a las 16 horas en el circuito céntrico que estamos acostumbrados. Venimos trabajando arduamente con las comparsas de distintas localidades de la provincia, además de las propias. También tenemos organizado el trasyunga de bicicletas que va a comenzar, se va a desarrollar el día 16 de julio. Los corredores van a estar en San Pedro desde el viernes 14 para ese gran acontecimiento deportivo. Ya todas las plazas hoteleras de San Pedro que son alrededor de 450 ya están hechas las reservas. Así que esperamos que todo ande bien, que no tengamos problemas porque es una gran oportunidad para la economía de toda la zona de San Pedro y sus alrededores de poder reactivarla. En cuanto a los cursos, ¿ya tienen confirmación de cuántas comparsas van a participar? Porque ustedes hacen invitaciones también a las de otras localidades. Sí, en total vamos a estar más de 30 comparsas ya han confirmado su participación. Estamos viendo el tema del transporte, le estamos asegurando desde el municipio ese elemento. Y bueno, las comparsas de San Pedro y de toda la provincia están muy contentas por esta oportunidad.